Las explotaciones de producción de pizarra y los pueblos ubicados en la cuenca pizarrera de Casayo verán solucionados sus problemas de suministro eléctrico en un plazo inferior a tres meses. Unión Fenosa inició la construcción de una subestación, Carballeda, en Otrigal, una obra que supone una inversión de 2,16 millones de euros y cuya financiación se reparte entre Unión Fenosa de Distribución, la Consellería de Innovación e Industria y la Asociación Gálega de Pizarristas.